Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a hacer la comparativa entre estos bolígrafos de gel. Estos son los Uniball Signo Broad y estos son los Jelly Roll de Sakura. En un vídeo anterior, que podéis ver aquí en sugerencias, ya os hice una review o una reseña muy intensa y muy detallada de estos Uniball Signo Broad. Y de los Jelly Roll los he ido utilizando a lo largo de los vídeos de mi curso de lettering, así que bueno, más o menos ya sabéis cómo funcionan. Sin embargo, hoy os voy a hacer una comparativa muy detallada de estos colores. Y lo voy a hacer sobre un papel muy especial, ¿veis? Parece una cartulina negra normal, pero bueno, tiene su cosa. Es el Block Carbon Papier Noir de la marca Clairefontaine, que como sabéis es una de mis favoritas, si no mi favorita de papel. Es tamaño A5, es decir, la mitad de una A4 y su gramaje es de 120 gramos por metro cuadrado. Aquí nos dice que es resistente a la luz, por lo tanto con el paso del tiempo va a mantener el pigmento y va a mantener lo negro que es. Y esto es importante también porque dice que está tinted en la masse o deep dyed. Esto quiere decir que tiene un teñido profundo, que se ha teñido profundamente y el negro es muy negro. Aquí le da el reflejo y no se ve negro negro, pero digo yo que es negro negro. Bueno, pues ya está, venga, voy con la comparativa, ya voy. Pues empezamos aquí, ha escrito sus nombres, utilizando pues su propio, este con el Uniball signo y este con el Jerry Roll de Sakura. Entonces ya podéis ver un poquito la diferencia entre uno y otro, pero ahora voy a profundizar. Voy a escribir blanco con uno y al ladito blanco con el otro. Así lo podéis ver bien. Muy bien, yo creo que de buenas a primeras ya podéis ver que tiene una tinta bastante fluida y bastante potente. Es un blanco que se ve blanco, o sea, el primer trazo ya queda blanco. Así que, bueno, vamos a ver ahora cómo escribe este Jerry Roll blanco de Sakura. Yo creo que la diferencia se puede apreciar desde ya. No sé si la cámara es capaz de captarlo, pero este blanco es más grueso y más potente, más luminoso. Este blanco no está nada mal, pero tiende un poquito, un poquito solo al grisáceo. De acuerdo, así que de fluidez de trazo más o menos los dos son buenos, no me voy a aventurar. Este sale más tinta de gel porque tiene una punta también más grande, entonces hace que fluya mejor. Pero sin duda la potencia del blanco es más blanco el Uniball signo. Voy a hacer lo mismo con el dorado. Y ahora por el otro lado, dorado con el Jelly Roll. Muy bien, yo creo que también se puede apreciar bastante bien la diferencia. Luego voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis con detalle cuando ya haya acabado los tres colores. Los dos tienen una fluidez de trazo muy buena. En ningún momento se queda, digamos, encasquillado o se queda sin trazo. No, el flujo es bueno de la tinta. ¿Qué pasa? Que el de Uniball es un dorado amarillo súper potente. O sea, es alucinante el color que tiene. Pero en cambio el Jelly Roll de Sakura tiene un dorado precioso, elegante. Tiene una tonalidad entre cobre o champán o cava. O sea, es precioso. Yo, bueno, luego voy a hacer el balance general. Pero quedaos con esto. Este es más amarillo y más potente. También un trazo más grueso, igual que el blanco. Y este es un color mucho, mucho más elegante a mi parecer y a mi gusto. Esto a cada uno le puede gustar más un tono u otro. Voy con el plateado. ¡Suscríbete al canal! Vale, nos volvemos a encontrar con un caso muy parecido al anterior. El flujo de ambos es bueno. Este tiene un plateado más metálico, más potente. Y este tiene un plateado más grisáceo y con un poquito más de purpurina. De hecho, este es un metálico y este es un glitter. Ah, no, son metálicos los dos, aunque tenga la punta de purpurina. También vais a ver que esto cambia dependiendo de la luz que le dé. Dependiendo de cómo reflecte la luz, pues se va a ver más plateado, menos plateado. Se van a ver los matices. Luego lo acerco para que veáis estas diferencias. Porque volvemos a lo mismo. Esta es una punta más gruesa, tiene un gel que fluye de otra manera y tiene un color muy impactante. Pasa lo mismo con estos tres colores pigmento impactante en los Uniball Signo. Mientras que los Jelly Roll de Sakura tienen un color menos impactante, pero en este caso es un poquito más elegante. Y en este es un poquito más brillante en el efecto glitter o en el efecto purpurina, digamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este momento va un poco a gustos, ¿no? Si tenéis que hacer caligrafías como la que acabo de hacer yo en cursiva, sin repasar nada, sin nada, pues para esto, yo creo que es mejor el Uniball Signo. Pero en cambio el Jelly Roll tiene una ventaja muy grande y es que tiene un trazo muy finito. Estamos hablando entre 3 milímetros y 5 milímetros. Este estamos hablando de 7, con lo cual sirve mucho para hacer falsa caligrafía y para hacer detalles. ¿Qué es lo que os quiero contar? Fijaos, si queréis hacer por ejemplo sombras como yo hice en este diseño, me encantaba como quedaba este color y decidí hacerlo con el Uniball. Pero me las vi y me las desee para hacer un trazo fino en estas curvas. Con lo cual, para este tipo de sombra y este tipo de decoraciones es posible que nos sea mejor el Jelly Roll de Sakura. Voy a hacer ahora un ejemplo de falsa caligrafía. Bueno, más que hacerlo para que no se haga muy pesado este vídeo, os voy a enseñar un efecto que ya tengo hecho y vais a ver claramente lo que os estoy hablando. Fijaos, esto es falsa caligrafía hecha con cada uno de ellos. Como veis, también por cierto, este se seca más tarde, o sea, tarda más en secarse y es fácil que se corra. ¿Por qué? Porque tiene mucho pigmento, suelta un chorro de tinta. Que para unas cosas está bien, pero para las otras, bueno, pues nos puede provocar imperfecciones y demás. ¿Y qué pasa? Que como el trazo en sí mismo es grueso, si queremos hacer falsa caligrafía, pues nos vamos a tener que hacer unas letras anchas y largas y grandes y anchas para que tengamos posibilidad de hacer doble el trazo hacia abajo. Si no, va a pasar como aquí, que va a quedar, ¿veis? Muy juntito, van a quedar las letras muy espachurraditas. Entonces, para la falsa caligrafía, yo recomiendo el Jelly Roll, así como para los detalles. ¿Qué más? Os quería enseñar también cómo queda en blanco. Fijaos, esto es un blanco normal y corriente. Es un blanco sobre un papel de oficinas, que no es ni siquiera una cartulina. Bueno, para que veáis, estos son los Uniball, con caligrafía normal y falsa caligrafía. Y estos son los Jelly Roll. A juzgar por vosotros, yo creo que está bien, ¿no? Entonces, ahora voy a acercarlos, ¿vale? Y os voy a decir ya mi conclusión total. Vale, ahora está un poquito más cerca. Espero que se pueda apreciar bien lo que os digo de los trazos, de los colores, de los matices, ¿veis? Depende de cómo le dé, pues se brilla de una manera o de otra. Entonces, resumen total. Cosas positivas del Uniball Signo. Mejor fluidez en la tinta de gel y un color más intenso, ¿de acuerdo? Negativo, que tiene un trazo muy grueso, lo cual lo hace bueno para escribir de un único trazo, pero lo hace malo para falsa caligrafía, que es lo que hemos visto aquí. Lo hace malo, regulín, digamos, para falsa caligrafía. Y para los detalles de sombra que os he explicado aquí, ¿veis? Esto para mí es la parte negativa del Uniball Signo Broad. En cuanto al Jelly Roll, la parte positiva, este dorado, cobrizo, champán, como queramos llamarlo, que es precioso. Es una elegancia que es que no tengo palabras, no tengo palabras. ¿Qué más? Pues el plateado tiene más purpurina y menos metálico, que esto depende de lo que queráis hacer, pues es positivo. Y después, lo que os he dicho, es mejor para la falsa caligrafía y para los detalles de sombras o efecto reflector de luz. ¿Veis? Para falsa caligrafía yo creo que da un resultado mucho mejor. ¿La parte negativa del Jelly Roll de Sakura? Bueno, pues que el color es menos intenso y ahí ya es donde pierden toda su potencia, evidentemente. Es la parte negativa más acusada. No está mal, pero el blanco no es tan blanco como este y estos colores, aunque sean bonitos, no son tan potentes como los de Uniball. Y según el que color tiene un poquito menos de fluidez. Yo creo que el blanco como que se atasca un poquito más, ¿de acuerdo? Pero bueno, también ambos aceptan que cuando se seque, aceptan la posibilidad de hacer otro trazo por encima. Ahora esto ya estaría seco y si lo quiero potenciar el blanco porque veo que ha quedado un poquito grisáceo, yo tengo la posibilidad de hacer otro trazo por encima. Y de esta manera intentamos potenciar el blanco e intentar igualarlo con el otro. ¿Ves? Yo creo que ahora ya no es tanta la diferencia, ¿verdad? Es decir, bueno, tiene una segunda oportunidad el Jelly Roll, no pasa nada. En cuanto a este, si acepta una segunda capa, pues tenéis que tener cuidado, tiene que estar bastante seco. Voy a intentarlo, ¿vale? A ver qué pasa. Si hacéis movimientos así, acepta otra capa. Genial, acepta otra capa y el blanco, pues todavía es más reluciente. Bueno, espero que esta comparativa os haya servido de ayuda. Si el precio os puede orientar también los Uniball, son un poquillo más caros, pero depende de donde lo compréis. Yo que sé, por ejemplo, en Amazon tenéis el pack de 3 por 11,32 y el pack de 3 de Jelly Roll. Si tenéis Prime es 8,79 y si no, pues os saldría por unos 10 u 11. Es decir, el precio puede variar entre 9 y 11, así que no es determinante. Si me tengo que quedar con alguno, no os puedo decir si quiero más a mamá o a papá, porque depende de la situación, de las necesidades y de lo que más te guste. Quizá por potente me quedaría con el Uniball, por preciso con el Jelly, así que os dejo la decisión a vosotros. Si os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgares arriba, suscribís al canal. Aquí aparece mi foto, subscribe, suscribirse y campanita para que os lleguen las notificaciones. Y aquí aparece una lista de reproducción para que aprendáis más cositas de lettering. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.